Porque ahora resulta, fíjense nada más lo que les voy a decir, ahora resulta que el señor Canelo El señor Canelo que acaba de perder una pelea Y que yo le iba al Canelo, yo le iba al Canelo, yo le iba al Canelo y estuve apoyándolo siempre y con otra familia y todo Quería comprar a las chivas El señor Canelo quería comprar a las chivas A ver señor Canelo, querías comprar a las chivas y te ponen la playera del Atlas No manches, Cerdini, cabrón No mames, no mames, wey, no mames Hay que tener un poquito de identidad Las cosas, cuando dices mexicano es porque eres mexicano, cuando dices que eres chiva es porque eres chiva Y cuando dices que eres Atlas es porque eres Atlas Y hay tal propia Hay que tener una identidad propia Padre Santo de mi vida No estés con el que ahorita gana Padre, porque ahorita el Atlas tiene dos putos campeonatos Chivas tiene tres Padre, Santo de mi vida A lo mejor tú estás muy chavito Padre Y a lo mejor tienes un chingo de dinero Padre Pero lo que no puedes comprar es la identidad de nosotros, cabrón Que somos chivas de adeveras Y que no cambiamos de playera Padre Somos chivas de adeveras A lo mejor te conozco a ti, pero me vale madre Me vale madre Ahorita lo que tú hiciste de ponerte la puta playera del Atlas, cabrón No te lo voy a perdonar jamás Corte Padre